En una allá yo me estoy yendo y decía la doctora Ramos, se está yendo, se está yendo. Y mi hija, yo lo oí, ay mami, ay no, no, deja, ay mami, ay mami. Yo dije, Dios mío, ese es el que viene por donde el mío, ay Dios mío, esa es la muerte, me va a llevar, me va a llevar. Y yo aquí de pardo, y todo, y yo mirando al cielo, mirando, mirando, mirando. Y cuando digo yo, Dios mío, y toditos lo están hinchando ahí, tú es que se muere bien y lo echan en ese hoyo, y ese hoyo se va para abajo. Un hoyo. Y lo que jodían, nada más se veía así, que hacía de que... Bienvenidos una vez más a este canal del Great TV. Mientras, el día de hoy nos encontramos en un lugar perteneciente a Nahua, en María Tenida Sánchez, llamado Puerto Rico a pie. Un saludo a toda mi gente de la zona. Nos encontramos con María, que tiene un fuerte testimonio, que, o sea, en pandemia, tras el COVID, ¿verdad? Usted dice que prácticamente usted murió. Sí, sí. Y Dios la regresó a la vida. Sí. María, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Yo me siento feliz dándole gracias a Dios por todo y porque me tiene viva todavía. Y le doy gracias a mi Dios todos los días más, más y más. ¿Dónde nace usted? Yo nací en Arroyo en Medio, que le dicen Arroyo en Medio abajo, ahí. ¿Cómo fue su crianza ahí en Arroyo en Medio? No, espérate, yo ahí nací, pero yo, mi mamá y mi papá se trasladaron para, donde le dicen, la represa de Nahua. Entonces, de ahí, cuando yo tenía siete años, donde una señora, María Alonso, ahí me crié yo. Y a los diecisiete años salí de ahí, volví para la represa de nuevo y ahí yo me casé. Sí. Qué bien. Este testimonio que usted tiene es bastante fuerte. O sea, pues lo que me contaba es algo prácticamente increíble. Sí. ¿En qué momento usted se empezó a sentir mala? O sea, que le estaba haciendo efecto lo que decían. Bueno, yo me senté, ellos por la mañana me pusieron, me fueron, me cogieron la azúcar y no sé cómo se la encontraron. Pero entonces yo tenía como, estaba demasiado de más y más. Y la doctora Ramos volvió y dijo, ella está mal. Y me pusieron medicamentos para allá y para acá. Yo estaba mala de COVID. Y ella está mal. Entonces volvieron, bajó y volví, subió con más doctores. Ahí hablaban ellos uno con el otro y yo más y más y más sintiéndome que no podía respirar y respirar. Entonces oí que ella dijo la doctora, la vamos a entubar, la vamos a mandar para San Francisco para entubarla. Y yo le dije a mi hija, no, no quiero ir para allá porque sé que si voy, no vuelvo. Porque todo lo que entuban se quedan con ellos, se mueren. Y yo todavía no me quiero morir. Ay, no me dejen ir. Yo no quiero. ¿Usted le tenía miedo a que le entubaran a usted? A que me entubaran. ¿Usted había visto, o sea, personas que la habían entubado, que se habían quedado? La mayoría de que la entubaron en ese tiempo de COVID, era raro el que salía. Muchos amigos míos siempre que lo entubaron se quedaban. Bueno, y yo me quedé ahí, ahí mamala, y mamala, y mamala, y mamala. En una allá yo me estoy yendo. Y decía la doctora Ramos, se está yendo, se está yendo. Y mi hija, yo lo oía, ay, mami, ay, no, no, deja, ay, mami, ay, mami. Y yo lo oía diciendo, triste, porque ya yo me estaba yendo. Entonces cuando yo veo esas cuatro personajes allá, digo, Dios mío, ¿qué serán esas gente? Bueno, me quedé ahí, ahí. Cuando yo así, ya no aguanto más, ya no, digo, Señor, me voy a morir. Ya yo sé que yo me voy a morir. Pero si yo me voy a morir, yo permito, y te voy a confesar, todos mis pecados de mi juventud, de mi media edad y de mi vejez, y que Tú me perdones. Y que Tú me escribas en el libro de la vida, y que Tú no me borres jamás. Porque ya yo sé que ya yo me voy a morir. Y las cuatro personajes allá, arreempujándose uno con el otro, digo, Dios mío, ¿aquella gente quiénes serán? Pero, Señor, perdóname, perdóname. Y ahí yo, perdóname, con mis ojos cerrados. Perdóname, 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 Señor, perdóname. No me dejes de ir para la mano de Satanás. Señor, perdóname, quiero estar en Tus brazos. Llévame en Tus brazos y Tú me vas a llevar. Señor, perdóname. Porque ya yo no contaba con vida. Y todavía no se me ha ido el conocimiento, porque yo oía a la enfermera, haciéndome esto, haciéndome esto, cambiándome los brazos, me ponían la mano aquí, me la ponían allí. Y yo sentía, y oía a mi hija y a mi nieta. Entonces, ahí se arreempujaron, los arreempujaron así, ¡buam! Uno. Y ellos decían, apura, como yo decía que era, que decía, apura, apura. Y ellos hacían así, y hacían así, así. Y yo dije, Dios mío, ese es el que viene por de mí. Ay, Dios mío, esa es la muerte, me va a llevar, me va a llevar. Pero, Señor, perdóname, perdóname. Señor, estoy en Tus manos. Señor, estoy en Tus manos. Señor, escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Ya estoy entregada, pero estoy en Tus manos, Señor. Y ahí, según el hombre venía, caminando encima de mí, yo fui sintiendo como ese, ya usted sabe, que era en un cuarto, en la cuarta planta, y había un aire. Y eso era frío que yo estaba, me tenían a arropar, porque era frío que yo estaba. Y cuando yo siento ese caliente que me sube por así, 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 un caliente, un caliente, un caliente, y ya yo no puedo estar. Y yo estoy así, meneándome, meneándome, y dice la doctora, ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! Y cuando yo hago así, que ya yo sé que me estoy viendo, que me estoy viendo, hace eso así, ¡guau! Y como que yo volvía, como que respiré de nuevo. Y cuando yo respiro, me hago así, y me quito como la sábana, y al quitarme la sábana, dije yo, dije la doctora y todas las que habían ahí, ya la tenemos de nuevo, la tenemos de nuevo. Y ahí lucha conmigo, y ponme cosas, y ponme cosas, pero ya, cuando yo veía ese hombre, yo no quiero abrir mis ojos, porque si lo abro, los ojos, yo sé que se me va a ir de ahí el hombre, el personaje. Ya lo que usted estaba viendo, usted no quería dejarlo de ver, lo que usted estaba viendo. No, 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 yo no quería dejarlo de ver, porque yo pensaba que volvía otra vez, y me llamaba la doctora, doña María, 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 Estrella, 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 abre los ojos, abre los ojos, y yo ahí, digo, si lo abro, se me va el personaje, si lo abro, que a mí otra vez se me hubiese pasado, y cuando uno está orando, y se le presenta eso así, y uno abre, como que, como que abre los ojos, pero no que lo abre, sino que vuelve en sí, ese personaje se le va delante de uno. Ya usted estaba consciente, bien. Ya yo estaba consciente que eso era papá Dios, que eso era Jehová Dios de los ejércitos que estaba ahí conmigo, que no era ninguna gente, porque yo le veía de aquí para abajo, como la sotana cuando Moisés andaba en el paraíso, tú ves, con Moisés así andaba, y toda esa gente que se vestían así, yo dije, no, 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 esto es Dios, esto es cosa de Dios, esto es un ángel de Dios, Dios me ha mandado, y aquellos son cuatro ángeles, y ese vino, todo eso me llegó a mi mente y a mí, y yo no quería abrir los ojos, entonces la hija mía estaba poniéndose como media malosa, ay mami, ay mami, 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 me llamaba y dije, yo voy a abrir mis ojos, y cuando hice así abrir mis ojos, ya está mejor, mami está mejor, y yo, no, yo estoy sana, yo estoy sana porque Jesucristo me salvó, para la gloria y la honra de Dios, yo estoy sana porque Jesucristo me salvó, y después la doctora Ramos, con su compañero y todas las enfermeras, yo estoy sana, mire doctora, y cómo usted se siente, y yo estoy bien, y cómo está, cómo se siente, dónde le duele, respira bien, digo yo respiro bien y todo, entonces dice la doctora Ramos, digo yo, no, tienen que quitarme todo esto, dijo la doctora, no, no se puede, digo yo, sí, porque yo estoy sana, yo me voy para mi casa, dice no, usted no, usted no se puede quitar ni un aparato de eso, digo sí, porque si yo estoy sana, doctora Ramos, cómo usted cree que yo me voy a quedar con esto, si yo estoy sana, yo estoy bien, yo estoy bien, yo te sentía prácticamente bien, yo estoy bien, yo estoy bien, usted, en el momento que usted vio los personajes, se puede decir que su alma salió del cuerpo, bueno, yo, porque ya lo que usted estaba viendo prácticamente era lo espiritual, si ya, yo no veía a nadie ahí, yo no veía, pero oía, usted no había perdido la conciencia todavía, todavía no, porque tuve a la actrizito, porque cuando, ellos hacían así, 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 era que me decían, al otro, apura, apura, que se va ahí, diría yo, eso pensé yo, eso fue lo que yo pensé, en lo mío, entonces, ahí, la doctora, entonces, me quitan, digo, mire, si usted no me lo quita, me lo quito yo, me quita y le vi, eso, eso que está ahí, sí, me lo quité, me quité eso, digo, mire, quíteme todas esas inyecciones, que yo estoy sana, le dije, porque Jehová Dios me sanó, mire, quíteme todo eso, bueno, ella llevó de lo que yo le dije, y yo sentada en la cama, que no me podía ni sentar, ni podía nada, usted quiere ver que yo voy al baño, y le pegué el suero y cogí para el baño, sabiendo yo que ya estaba sana, que yo no podía ir, bueno, y ahí yo, entonces me quitan todo, entonces ella me dijo, mire, usted tiene que ponerse dos inyecciones, que cuestan a 11,500, y usted no lo puede dejar perder, entonces, yo dejé que me la pusieran ese día, en la noche, y al otro día, me pusié en la otra, y cogí para mi casa, sana y salva, la gloria sea para Dios, gracias a Dios, amén, usted, cuando usted le explicó a los doctores, lo que usted había visto, ¿cómo fue la reacción de ellos? bueno, ellos se quedaron ahí, ¿qué? oye, mira, ay Dios mío, Dios hace maravilla todavía, hablando cosas así, tú oye, pero tú sabes, doctores, se fueron todos, y ahí, de una vez, desde que yo me mejoré, y quedé senté en la cama, sí, con esa calor, con esa calor, y le di en más al aire, para que subiera más, porque yo tenía mucho calor, entonces dijo, la hija, bueno, pues vamos a bañarla, ya tú sabes, cogimos para el baño, y ahí, yo bien, yo bien, bien, usted dice que, cuando usted pudo respirar, fue cuando usted sintió como un caliente, cuando el hombre se me presentó alante, el personaje, que yo no le vi la cara, yo no le vi la cara, el personaje se me presentó ahí, y como cuando él venía como de aquí a ahí, yo sentí ese caliente, 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 así, 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 y como cuando llegó aquí, como que algo le entraba en el cuerpo suyo, sí, sí, ahí, ahí ya, me puse contenta, sí, contenta, contenta, pero no quería abrir los ojos, para que no se me fuera de ahí, el personaje, así fue. ¿Cómo se sentía la presencia, de lo que usted estaba mirando, o sea, usted está mirando algo, pero quizás esa presencia se sentía tan bien, que usted, ¿cómo se sentía la presencia? La presencia mía. Sí, de lo que había ahí. Bueno, yo lo que dije, que eso era Dios, un ángel de Dios, y después pensé, estos son cuatro ángeles, que Dios mandó, eso fue que mandó a buscarlo, a buscarme, no, eso fue que mandó, para que me salvaran, yo toda la cosa la opiné ahí, acotadita sola, sí, usted era cristiana, antes, antes de, yo sí, es cristiana, tengo muchos años, soy cristiana, a veces, tiraba la toalla, a veces voy a vivir la recogida, a veces voy a vivir, pero ya no, ya estoy, o sea, después de eso, usted ha estado afuera, sí, no, después no, porque si lo digo, soy mentirosa, después no, yo me quedé ahí, ahí después, como que, como que me dé, como que me dé, tuve, tú ves, ¿te vio usted? sí, como un poco, pero no es que andá, que me dé bien, un poco, sí, pero ya hace como algunos tres meses, yo viví de nuevo, y estoy ready, para mí, para Dios, sí, que usted tuvo también, o sea, tenía el conocimiento, de que su alma, ah, no, de que yo, hay algo, después de, de este mundo, sí, yo pensaba que eso, con eso era lo que me iban a llevar, pensaba yo, diría yo, y que yo pensaba que yo estaba, que yo, que Dios me iba a recoger, que no me iba a ir para el infierno, porque usted, en ese momento usted, pidió perdón a Dios, cuando usted se sentía, como que ya, sí, ya, ¿qué usted sentía en ese momento, que usted le estaba pidiendo perdón a Dios? desesperación, y yo estaba desesperada, Señor, dame la oportunidad, Señor, de Dios clamar a ti, Señor, perdóname, escríbeme en el libro de la vida, y yo ahí, rápido, rápido, con mi mente, rápido, rápido, porque yo dije ya, entonces cuando yo ya, le dije esa palabra a mi Dios, ya yo, el hombre estaba ahí, ya yo estaba comenzando a respirar, bien, guapo, algo muy fuerte, mi hija, sí, o sea, que no todo el mundo, tendremos la oportunidad, o sea, por eso es que hay que asegurarse, uno sano, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad, de pedirle perdón a Dios, uno tiene, uno tiene que, ya yo, no vuelvo atrás más, ya yo no vuelvo más, ya, 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 me voy directa, en las cosas bajo la sombra, ahí estaré bajo la sombra de lo impotente, amén, sí, usted decía, como que, al día de mi vida, que vio algo, aparte de eso, como que el mundo se acababa, o sea, de su casa, eso fue otro testimonio, eso fue otra vez, que yo, que yo me, estaba dormida, y cuando me estoy soñando, dije que, yo me levanto, y cuando me levanto, yo talleno ventanita, y yo me paro ahí, cuando yo abro la ventanita, que miro para el cielo, está, y cuando miro de extremo a extremo, cuando veo son arcoíris, relámpago, y como nublado, y eso hacía así, y yo veía, la gente que, en los elementos, que caían, y toditos venían caer a un hoyo, como ahora decía, y todo caía en ese hoyo, y yo aquí de parda, y yo aquí de parda, y todo, y yo mirando al cielo, mirando, 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 y cuando digo yo, Dios mío, y toditos lo están hinchando ahí, y todo el que se muere, vienen y lo echan en ese hoyo, y ese hoyo se va para abajo, un hoyo, y lo que hondeaban, nada más se veía así, que hacía de que, y todo, y eso era que era rato, hondear, 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 y yo lo veía, que venían con la patica así, ahí, digo yo, ay Dios mío, señor, a mí me van a hondear, para ahí tan sequita que estoy yo, y me paro en mi ventana, y pongo esta voz, y le digo, señor, perdóname, pero un perdón, que ese perdón se oyó, de extremo a extremo. ¿Eso usted lo vociferó real? ¿O en un sueño? No, eso fue un sueño. Ok. Eso fue un sueño. Eso no fue hincada, orando, no. Eso fue un sueño. ¿Usted tuvo un sueño? Sí. ¿Se estaba acabando el mundo? Una revelación, sí, que yo estaba, que se estaba acabando el mundo, sí. Perdón, a mí ese es, perdón se oyó, estremecida así, y cuando yo hice así, estaban cayendo la gente, la gente, la gente, y ahí recolgé. A mí no me hundiaron para ir. ¿A usted no? No, porque yo recolgé, tuve una oportunidad de recolgar, del sueño, o de la revelación, sí, porque yo oía la guagua, eso fue, yo estaba, yo me levanto siempre a las cinco, a las cuatro, ahora, y cuando hago así, y digo, no, 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 ya yo, ya yo, me salvé, porque ya yo no me voy a ir de ahí, porque yo oía la gente, no, eso es lo que te iba a decir, que yo, me levanto siempre a las tres y media, a las dos, a orar, porque el Señor oye la oración, dijo una pastor de la madrugada, y como yo oí la oración de madrugada, yo me levanté, me levanto, a veces a esa hora, y ese día yo me levanté, y me di en las cinco de la mañana, y, y yo, me quedé dormida, así como me quedé dormida, orgo la máquina, eran como las siete ya, y oía la guagua, pipí, y yo con ese sueño, ¿y qué se estaba soñando? con la revelación, del mundo que se estaba acabando, acabando, pero que yo oía, las guaguas que pasaban, porque fue que me, que me quedé dormida, y eran las siete, o las ocho, cuando yo recorri, y cuando ya, yo vi, la gente, que yo no me fui, y abrí mis ojos, digo, no, yo no estoy ahí, la gloria sea, oye, usted entiende, que eso era como algún mensaje también, que Dios le estaba enviando a usted, sí, a mí, sí, ¿cómo usted se encontraba, en ese momento con Dios? Bueno, yo estaba ahí entre dos, a sinceridad, sí, yo no estaba, yo estaba ahí, que no sabía, porque uno no sabe bien, si uno, porque puede ser Dios también, hablándole un sueño, sí, pero yo, yo estaba ahí, yo, no me sentía, yo no me sentía segura, y entonces después, que yo le pedí perdón a Dios, me sentí segura, después que yo le pedí, Señor, perdóname, yo dije, ya, yo estoy perdonada, pero no quiero ir para ese hoyo, y ahí recordé, sí, ¿qué consejo usted le daría, a la persona, cuando me están mirando, yo sé que este contenido, lo van a ver muchas personas cristianas, lo van a ver, lo van a ver inconverso también, sí, ¿qué mensaje usted le daría a esa persona? Bueno, yo, le daría, que, el que busque de Dios, no mire para atrás, otra vez, porque si usted, busca de Dios, y miró para atrás, le da briega para volver, a mirar para adelante, que el que busque de Dios, no se devuelva, no, no se vuelva para el mundo, porque después, es malo para usted, porque Satanás, todas las cosas feas, se las pone adelante, para que usted no vuelva, a buscar de Dios, y le pido también a todos mis oyentes, a los que me están oyendo, a los que me están mirando, y a todos mis familiares, que nos se han entregado, a Jesucristo, que por favor, busquen de Dios, porque eso es muy bonito, es decir, esto es mío, y vuelvo a mi casa, decía mi papá, Pedro Miló, se llamaba, esto es mío, esto es muy bonito, es decir, esto es mío, y vuelvo a mi casa, porque el que está seguro, de una cosa, está seguro, yo estoy segura, de mi Dios, de que mi Dios, me va a recoger, en la primera resurrección, y busquemos de Dios, hermanos, grupos, toda mi familia, y todos mis vecinos, le pido que, busquemos de nuestro Señor Jesucristo, no me importa la iglesia, que vaya, porque detrás del Calvario, está Jesucristo, no me importa la iglesia, aunque esté, usted mismo, puede buscar de Dios, usted se arrepiente, usted, ahí mismo, donde usted está, usted le dice, Señor, estoy aquí delante, de tu presencia, perdóname mi pecado, y escríbeme, en el libro de la vida, y no me voy a reamar, sí, porque eso, eso es algo personal, sí, eso lo puede usted hacer, por eso le digo, a mi familia, a mi familia, y a todo el grupo, que entregarse a Jesucristo, eso es muy fácil, que busquemos de Dios, porque el que busca de Dios, está seguro, y el que está seguro, de una cosa, está seguro, y yo siempre digo, o sea, siempre he dicho, de que, yo soy de las personas, que dicen, que no importa, la religión, porque Dios no ha dejado religión, eso no hay, eso no, yo lo que le digo, fue los mandamientos, para que se cumplan, y usted tiene que tener, su corazón limpio, su corazón limpio, ahí está todo, usted sabe, todo lo que no se debe de hacer, yo no le digo, que no se congregue, el que pueda congregarse, eso manda a la iglesia, que se congreguen, pero el que no puede, no se congregue, pero usted está, confiado en Jesucristo, y usted le teme a Dios, usted dice, si yo quito esa tapita de ahí, Dios se va a enojar, no la quite, porque Dios, es feo, enojar, si, usted puede hablarme un poco, del cambio, que ha hecho Dios en usted, quien era usted, antes de llegar al arrepentimiento, ay, 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 no, no, yo no te puedo decir eso, yo no te puedo decir, ay, no, 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 una mujer perfectamente mala, traviesa, envidiosa, egoísta, chismosa, mentirosa, yo todo, todo, así, no, no, no te puedo dar más testimonio, ya tú sabes, una mujer completamente peligrosa, chismosa, enreita, o sea, que Dios ha hecho un cambio fuerte, a mí, yo me lo siento, yo me lo siento, ni que, ni que yo no haya cambiado, ni que, ni que yo no, que para Dios, yo no esté bien, pero yo me siento como, como que el Señor ha hecho algo en mí, sí, porque eso es bueno, o sea, hablar también de sus testimonios, porque hay personas, que seguro, piensan, yo no, o sea, no me puedo arrepentir, porque yo hago esto, no, no, porque es que Dios no busca los sanos, Dios busca a los enfermos, sí, los que están enfermos, que Dios busca, para sanarlos, para ponerlos ready, hay juntos de los que están arrepentidos, tú me oyes, es así, yo no sé aplicar mucho de la palabra, pero, lo que Dios me pone en mi boca, eso habla, amén, no, perfectamente bien, y tienen un buen testimonio, sí, y, le damos las gracias por, contarlo aquí, en esta plataforma, sí, me gustaría saber cómo usted se sintió, durante la entrevista, cómo se sintió, bien, bien, yo como quiera, estoy bien, 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 ah, pues envíale un saludo a su familia, que yo sé que lo van a ver, muchas personas conocidas a usted, la van a ver, bueno, yo la saludo a todos, en el nombre de Jesús, en esta linda mañana, como ya yo, se lo mandé por el, sí, por el envío que nosotros tenemos, el grupo, familiar, nosotros tenemos, pero, de todas maneras, que Dios le bendiga al grupo, de nuevo, que Dios lo guarde, que Dios me lo proteja, y que me lo dirija, en todo lo que vamos a hacer, en el día de hoy, y que me le cuide la salida, y la entrada, que se mantengan siempre ahí, bajo la sombra del Onipotente, que el que se salió, debajo de la sombra, es hombre muerto, bueno, mi gente, demonio muy fuerte, suscríbanse, denle en like, esta entrevista, en Grey TV.